El tema del que vamos a hablar es un tema que yo creo que a nivel global, a nivel mundial como tema ecológico y tema de salud pues probablemente no tiene muchos que sean más importantes y al mismo tiempo es uno de los temas también más desatendidos incluso por las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, etcétera que muchas veces están centrados en otros asuntos y hay que tener en cuenta que por ejemplo a nivel de lo que es el surgimiento del ecologismo moderno fue precisamente el tema de los pesticidas, uno de los temas que marcaron uno de los hitos en la historia del ecologismo moderno como fue por ejemplo los años 60 la publicación del libro Primavera silenciosa de la científica norteamericana Rachel Carson. Este libro tuvo muchísimo impacto, era un libro que denunciaba los efectos de los pesticidas sobre la naturaleza y también de una forma muy anticipadora y clarividente sobre la salud humana y poco después de su publicación Rachel Carson murió, murió de un cáncer de mama, una enfermedad que muchas veces puede estar asociada a la exposición a tóxicos como muchos pesticidas y de hecho hay estudios científicos que asocian un incremento del riesgo importante de esta enfermedad con la exposición a pesticidas, por ejemplo. Y poco después de esa publicación del libro de la muerte de Rachel Carson se prohíbe algunos usos del DDT, aparece, se crea la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, etcétera. Es decir que fue un asunto importantísimo dentro incluso de la historia de la ecología, del ecologismo. Y sin embargo en estos momentos es un tema que está como digo bastante desatendido y llama mucho la atención porque los efectos de los pesticidas, si hablamos por ejemplo efectos sobre la salud pública, sobre la salud humana, son extraordinarios. En el mundo todos los años mueren de forma directa por intoxicación aguda cientos de miles de personas, agricultores singularmente, sobre todo en los países en vías de desarrollo mueren a causa de intoxicaciones agudas con pesticidas. Sin morir otros millones de personas sufren diversos grados de envenenamiento con pesticidas en el mundo. Las estimaciones van desde los 3 millones hasta los 25 millones de personas que sufren cierto grado de intoxicación, sobre todo en las prácticas agrícolas, porque aunque los casos que se registran, hay algunas estimaciones por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, que son muy moderadas, aún así hablan de millones de casos de diversos grados de intoxicación. Pero claro, se basan en los casos que se declaran. Se han hecho estudios, por ejemplo, en Nicaragua, donde se ve que el porcentaje realmente que se llega a conocer o que alguien llega a aparecer en un hospital es infinitamente inferior a los casos reales que luego se están dando en las aldeas perdidas en tantos rincones de la geografía. Entonces, simplemente este tema, simplemente el asunto de las intoxicaciones agudas, muertes y otros problemas no necesariamente mortales, pero a veces incluso de intoxicaciones agudas graves, solamente esto ya justificaría una potente intervención a nivel internacional para poner freno a este problema. Pero es que además, al mismo tiempo que las intoxicaciones agudas, están los efectos subletales, disposiciones a niveles más bajos, pero que probablemente incluso en algunos ámbitos, no sé si se superarán a los efectos de las intoxicaciones agudas. Hace poco, la INSERN, que es el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, en colaboración con la Agencia de Seguridad Alimentaria francesa, ANSES, publicaron un informe muy importante sobre los efectos que causan los pesticidas en la salud humana. Analizaron centenares de investigaciones científicas realizadas a lo largo de los últimos 30 años, centenares. Y, bueno, sacaron un informe y, porque una cosa es cuando van apareciendo estudios científicos, que aparecen muchísimos estudios científicos, uno puede tener una impresión más o menos subjetiva. El cáncer de próstata ha sido asociado a tal pesticida, el cáncer de testículos tal, puede parecer que es algo más o menos subjetivo. Lo que se hizo con este informe de ANSES y del INSERN, estos dos organismos públicos franceses, es cribar y ver sobre qué cosas había más peso de investigación científica que mostrara que la exposición a pesticidas está asociada a una serie de problemas, ¿no? Y, por ejemplo, la conclusión era que claramente el Parkinson, el cáncer de próstata, el linfoma no Hodgkin, el mieloma múltiple, problemas también ocasionados por la exposición prenatal y posnatal, es decir, la infancia, a pesticidas, sobre el desarrollo del niño, por ejemplo, el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral de los niños, eso lo vieron como muy claramente. Estamos hablando de un peso de investigación científica muy importante, ¿no? Pero es que realmente si uno mira la lista de enfermedades que han sido asociadas en mayor o menor grado a la exposición a pesticidas, pues es larguísima. Hay, por ejemplo, una base de datos muy buena que es la que hace en Estados Unidos una entidad que se llama The Collaborative on Health and Environment, que es la colaboración entre el medio ambiente y la salud. Uno mira esa base de datos y ve que estudios científicos con mayor o menor peso de evidencia, empezando por los que más al principio, más peso, han asociado la exposición a pesticidas con arritmias, dermatitis de contacto, neuropatía periférica, infertilidad, daños al esperma, asma, cáncer de huesos, tumor cerebral, leucemias infantiles, retraso del aprendizaje y problemas de memoria, abortos espontáneos, malformaciones génitourinarias, inmunosupresión, bajo peso al nacer, linfoma no-Hodgkin, desórdenes menstruales, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, Parkinson, porfiria, alucinaciones, psicosis, cáncer de riñón, cáncer de testículos, hepatitis tóxica, bueno, no sigo porque es una lista muy larga, ¿no? Es decir, los pesticidas pueden causar problemas de salud muy diversos y a veces a niveles muy bajos de concentración. Tenemos que tener en cuenta que muchos pesticidas son disruptores endocrinos, es decir, sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal del organismo. En los últimos meses, en el seno del Parlamento Europeo, ha tenido lugar un debate muy importante, un debate extraordinariamente relevante sobre este asunto, el tema de los disruptores hormonales, de las sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal. Se han producido informes muy importantes de centenares de científicos que han intentado hacer que la voz de la ciencia, tantas veces desoída, fuese escuchada. Y lo estaban consiguiendo en el Parlamento Europeo. Y una de las cosas que decían es que no hay un umbral claro, seguro, de exposición a aquellas sustancias que actúan como disruptoras endocrinas, como alteradoras del equilibrio hormonal. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que nosotros muchas veces nos tranquilizamos cuando escuchamos que un pesticida está en un alimento, en una fruta, en una hortaliza, pero que no está por encima del límite legal. Es lo que siempre nos dicen las autoridades. No hay que preocuparse porque, sí, el 44% de las frutas y hortalizas españolas, según los estudios o los informes o los alángisis realizados, por ejemplo, por la Agencia de Seguridad Alimentaria o por la Universidad de Valencia, o por quien sea, dependiendo de qué se analiza, tienen presencia de residuos de pesticidas. El 44%, el 50%, depende de qué frutas, algunas el 78%, tienen presencia de residuos de pesticidas. Pero no se preocupen, no hay peligro, porque no se supera el límite máximo de residuos. Que se ha considerado, de la manera que lo ha sido, que es seguro. Y a lo mejor solo el 1%, el 2%, dependiendo de qué fruta, el 3%, superan el límite máximo de residuos. Y el resto no lo superan. Y nos tranquilizamos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que nos está mostrando la ciencia es que muy probablemente estos límites legales de ingesta diaria admisible, de límite máximo de residuo, pues está muy bien sobre el papel, pero en la naturaleza, de la cual formamos parte, en la realidad interna de nuestros organismos, del funcionamiento de nuestras células, de la química interna de nuestros cuerpos, ese diálogo tan fino que se produce dentro de nosotros, estas sustancias, por debajo de esos límites legales, es probable que muchas veces puedan estar induciendo efectos. Hace poco, precisamente, la Universidad de Caen, en Francia, sacaba un estudio donde se veía otro tema importante. Y es que, por ejemplo, cuando se evalúa la toxicidad de los pesticidas, se tiene en cuenta sólo una sustancia. Lo que se llama el principio activo de esa sustancia. Sin embargo, cuando uno mira la etiqueta de un pesticida, ve que el principio activo puede ser un 1%, o un 0,5%, o un 2%, del total del producto que vertemos en el medio ambiente. Del producto que ponemos sobre nuestros futuros alimentos. del producto que puede acabar contaminando y, de hecho, muchas veces contamina las aguas subterráneas. Como digo, el 1%, el 2% del producto. Bueno, ¿y qué pasa con el 90 y tantos por ciento de la mezcla de producto real que es el que se vierte en la naturaleza? Pues no se estudia. Solo se estudia una mínima parte de la composición real del producto tal y como este expuesto a la venta. Entonces, estos expertos de la Universidad de Caen compararon la toxicidad celular de sólo el principio activo. Es decir, el daño que sólo el principio activo producía en una serie de cultivos celulares y luego el daño que producía el producto completo. Por cierto, las industrias no están obligadas por leyes de secreto comercial maravillosas a declarar la composición total de los productos. Es decir, no sabemos qué es lo que añaden y no están obligadas a declararlo. Bueno, pues cuando estos científicos de la Universidad de Caen compararon el daño celular que se producía sólo con el principio activo y el daño que se producía con la mezcla total que es al final a la que nos estamos exponiendo o la que se utiliza sobre nuestros productos o en nuestro medio ambiente los daños podían llegar a ser de cientos de veces incluso hasta en algún caso mil veces. superiores a solamente el principio activo. Bueno, esto no ha sido tenido en cuenta a la hora de evaluar la toxicidad de los pesticidas. Sólo se ha testado el principio activo que es una mínima parte de la composición total de los productos. además en nuestro cuerpo no tenemos sólo un pesticida si nos analizaran ahora tendríamos seguramente presencia de decenas de pesticidas junto con por no decir no sé si cientos pongamos decenas junto con presencia de otros cientos de sustancias que no son pesticidas y que pueden tener efectos análogos antagónicos o los que quieran tener pero que pueden tener efectos. dentro de nosotros tenemos una infinidad de contaminantes todos los que estamos aquí probablemente tenemos en nuestra sangre o en nuestro organismo bisfenola un contaminante hormonal que está por ejemplo presente en muchas latas de comida que por cierto llevamos en la fundación VivoSano a través de la campaña que yo dirijo Hogar sin tóxicos una campaña para eliminar el bisfenol A en materiales que estén en contacto con alimentos pues tenemos este contaminante que puede producir infinidad de efectos según centenares de estudios científicos a niveles bajos de concentración inferiores a los que se consideran seguros por algunas agencias reguladoras tenemos también buena parte de los que estamos aquí compuestos perflorados que también pueden tener efectos de alteración hormonal compuestos perflorados del tipo del teflón de las sartenes o del tipo de algunos recubrimientos de algunos papeles que no se manchan y con los cuales se pueden envolver alimentos todos los que estamos aquí tenemos talatos que son contaminantes hormonales omnipresentes no hay un rincón del planeta probablemente donde no haya talatos hay dificultades para realizar estudios y análisis de los efectos de los talatos porque no se consigue un laboratorio que esté libre de la presencia de talatos los talatos son por ejemplo a veces un 30% del peso del PVC un suelo de PVC va desprendiendo talatos muchas cremas cosméticos perfumes contienen talatos no se cree con la larguísima lista de sustancias químicas contaminantes que tenemos todos en el cuerpo a las cuales se suman los pesticidas cuando uno evalúa el efecto de una sustancia aislada está a lo mejor subestimando enormemente el efecto real porque esa sustancia nunca está aislada en nuestros cuerpos y nunca está aislada en nuestro entorno sino que está en conjunción con otras muchas sustancias es lo que los científicos llaman el efecto cóctel el efecto cóctel no ha sido evaluado no ha sido tenido en cuenta a la hora de realizar los test de toxicidad que sirven para decir solo decir que este nivel de exposición al pesticida es seguro si ese nivel supuestamente es seguro pero es seguro en combinación con esto esto otro o con estos tantos otros pesticidas que tenemos al mismo tiempo en el organismo en fin se podrían seguir diciendo muchas cosas acerca de los sistemas de evaluación de los tóxicos y también se podrían decir muchas cosas acerca de quién e influidos por quienes se hacen esos sistemas de evaluación porque buena medida los sistemas de evaluación de tóxicos se hacen al dictado de las industrias el tema del bisfenol del que hemos hablado es un ejemplo de lo que está sucediendo en el tema del bisfenol aunque no es un pesticida pero sirve también para aplicarlo a los pesticidas vemos como sobre una sustancia hay más de mil estudios científicos que a un nivel u otro lo asocian a problemas estudios científicos publicados en las revistas científicas más serias del planeta en la New England Journal of Medicine en la JAMA en la revista de la Asociación Médica Americana en la revista de la Asociación Americana de Pediatría Pediatrics en Endocrinology en la revista de referencia de los endocrinólogos en las revistas más serias del planeta y por los científicos más serios del planeta mil estudios científicos que asocian en mayor o menor grado el bisfenola a problemas y luego de esos mil estudios hay doscientos que asocian el bisfenola a niveles bajos de concentración bajísimos semejantes a aquellos a los cuales ya tenemos el bisfenol en el cuerpo a una larga serie de problemas de salud y de otro lado tenemos unos poquitos estudios pagados por la industria realizados y no hay más que verlo en la propia edición digital de las revistas donde se publican estos estudios de la industria mira afiliaciones de los autores y ves que uno es de Shell otro es de Bayer uno de los principales fabricantes de policarbonato con bisfenola etcétera y tú lo que ves es que unos poquitos estudios y sobre todo dos realizados en el RATAS pagados por la industria realizados a veces por gente de la industria en las agencias reguladoras puede ser la Food and Drug Administration de los Estados Unidos la FDA puede ser la EFSA la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea pesan más unos pocos estudios pagados por la industria les parecen más serios que 200 hechos por los principales científicos del planeta expertos en esa cuestión ¿por qué? bueno pues eso que pasa con el bisfenola donde la ciencia es despreciada donde la ciencia es marginada porque no vivimos en un mundo ideal donde la ciencia la razón la verdad prevalezcan sino que vivimos en el mundo en el que vivimos en el que los intereses económicos prevalecen sobre la verdad sobre la defensa de la salud pues nos encontramos con cosas de este estilo ¿no? y eso pasa también en el asunto de los pesticidas ¿no? y hay un agravante que ya denunciaba en su momento Rachel Carson ¿no? el libro de Rachel Carson recomiendo su lectura aparte de recomendarla de mi libro La epidemia química por supuesto que lo tenéis ahí ¿eh? donde además resumo toda esta cosa del libro de Rachel Carson entre otras muchas cosas eh el libro de Rachel Carson es extraordinario porque claro está escrito a principios de los años 60 cuando bueno estaba más o menos en sus comienzos no del todo porque esto empieza después de la segunda guerra mundial el boom de la industria química y de la industria de los pesticidas empieza sobre todo con fuerza después de la segunda guerra mundial ¿no? se había investigado mucho ya en la primera guerra mundial el tema de las armas químicas para la segunda guerra mundial también se estaba investigando con armas químicas que luego no se utilizaron como si se utilizaron en la primera parte de esa investigación da origen a la industria de los pesticidas luego se desarrolla también de otra manera eh se pasa un poco de la guerra química contra personas a la guerra química contra las plagas o las supuestas plagas esto lo explica Rachel Carson a principios de los años 60 y ya se ve claramente en el libro como de primeras se sabía que era absolutamente innecesario introducir los pesticidas había sistemas naturales mucho más eficaces que los pesticidas pero claro había que vender aquello se introdujo y eh ha crecido de una manera eh brutal a lo largo de estas décadas el consumo de pesticidas y se ha generado una drogadicción en la agricultura hoy la agricultura es una agricultura dependiente del uso de pesticidas como un drogadicto este uso de pesticidas eh ha generado esta situación de dependencia que tiene una serie de problemas mmm aparejados ¿no? uno de ellos es por ejemplo la creación de resistencias es decir muchos organismos que al principio morían cuando se les echaban estos venenos se han hecho resistentes con lo cual ha ido ha habido que ir incrementando ¿no? el volumen de pesticidas usados para poder acabar con esa plaga aún así han seguido creciendo las plagas o ha habido que generar productos nuevos que luego a su vez también se generaban dependencias o sea resistencias y dependencias y otras veces lo que pasaba es el surgimiento de plagas secundarias es decir organismos que antes no eran plaga al echar los pesticidas como los pesticidas no solamente se han llevado por delante a las plagas o supuestas plagas sino que también se llevaban por delante y especialmente a sus enemigos naturales ¿qué pasaba? pues que muchos organismos que estaban antes bajo control porque tenían una serie de depredadores que podían con ellos pues se han convertido en plaga y ha habido a su vez que sofocarlos con nuevos pesticidas lo cual todo va generando una espiral de crecimiento en el empleo de pesticidas que por cierto últimamente con la aparición de los cultivos transgénicos pues ha venido a darse una nueva vuelta de tuerca a la desnaturalización de la agricultura que ya no es agricultura porque de cultura no tiene nada la cultura del agro la agricultura existía tiempo A antes de que llegara el tema de los pesticidas existía la agricultura la gente durante miles de años había ido adquiriendo una serie de conocimientos acerca de la naturaleza de los agrosistemas en los cuales pues desarrollaba esa actividad y obtenía pues una serie de frutos de la tierra conocían las plagas conocían los suelos sabían qué plantar en un lugar y qué no plantar tenían multitud de semillas diferentes si fallaba una podían colocar la otra todo eso ha desaparecido en su mayor parte ahora lo que quedan son unos señores que van aplicando pesticidas a veces según un calendario a ver ahora qué he hecho ah pues esto dictado todo por los grandes oráculos de la sabiduría agrícola de hoy en día que son los vendedores de pesticidas que asesoran con una generosidad extraordinaria asesoran ya se puede imaginar de qué manera ¿no? y y así está la agricultura como digo con esta última vuelta de tuerca que es la manipulación genética ¿qué ha pasado? por ejemplo pensemos en la soja transgénica ¿qué sucedía? que las plantas las malas hierbas las llamadas malas hierbas que competían con la soja se habían ido haciendo resistentes al herbicida en este caso por ejemplo al famoso glifosato el Roundup de la ínclita multinacional Monsanto entonces como la soja se había hecho resistente al glifosato dijeron hombre vamos a manipularla genéticamente para que resista más niveles de glifosato la soja transgénica así surge y así se ha hecho con otras plantas para poder echar más pesticida ¿por qué? ¿qué sucedía antes? había que subir antes tanto la dosis de herbicida para matar a las malas hierbas que es que al final afectaban a la propia cosecha entonces para poder echar más herbicidas lo que se hizo es manipular genéticamente la soja para que resistiera mayores niveles de pesticida y allí están ahora mismo pues amplias zonas de Estados Unidos achicharradas de glifosato hasta el punto de que por ejemplo y esto lo sacaba hace poco yo uno de los artículos últimos que he sacado la mariposa monarca de los Estados Unidos y de México y de Canadá esa belleza no sé si conocéis estas mariposas que realizan una migración a veces de cerca de 5.000 kilómetros entre algunas zonas de Canadá de Estados Unidos hasta unos pocos bosques de México en las montañas que hay entre el estado de Michoacán y el estado de México estas mariposas maravillosas que además es todo un canto de la naturaleza este espectáculo de la migración de las mariposas monarca porque además claro la vida de las mariposas es breve y la migración es muy larga entonces varias generaciones de mariposas van muriendo y naciendo a lo largo de ese viaje y para esa esa carrera de relevos biológica que hacen estas mariposas hasta que llegan a unos pocos bosques mexicanos pues en el camino tienen antes de morir que reproducirse para luego que esas larvas esas orugas nacidas vuelvan a convertirse en mariposas con la metamorfosis y retomen esa carrera de relevos para poder llegar a esos pocos bosques de México donde se da ese maravilloso espectáculo que alguna vez habréis visto en un documental que son esos árboles repletos tapizados de mariposas monarca bueno pues resulta que tal es la cantidad de glifosato que se echa por allí pues que hay estudios científicos que han visto que las hierbas que antes utilizaban las mariposas monarca para poder cumplir con su ciclo biológico en concreto una que es una asclepia el algodoncillo se le llama pues ya prácticamente no hay y entonces si hace no muchos años a lo mejor había como 20 hectáreas tapizadas totalmente de mariposas monarca en los bosques de México después de realizar esa singladura fantástica de la migración de estos lepidosteros si hace unos pocos años 20 hectáreas estaban llenas de millones y millones de mariposas de esas 20 hectáreas ahora mismo se ha pasado a 0,65 hectáreas solamente cubiertas con esa maravilla de las alas naranjas negras y con motas blancas de las alas de las mariposas monarca porque esto es otro de los dramas junto al drama sanitario del que antes hablaba ¿cuánto tiempo llevo hablando? junto al drama de la salud humana del que hablábamos hay otro drama causado por los pesticidas que es el drama de la naturaleza los pesticidas son un factor muy relevante de pérdida de diversidad biológica en nuestro planeta luego nos hablará Luis Ferreirín de Greenpeace precisamente de uno de los aspectos más importantes de ese tema como es el de la polinización la polinización es absolutamente clave incluso para la productividad agraria como nos comentará probablemente también Ferreirín después las abejas y otros insectos polinizadores están desapareciendo también están desapareciendo por ejemplo los anfibios las causas de la desaparición de los anfibios son muchas la destrucción de los hábitats probablemente el cambio climático enfermedades pero hay bastantes estudios científicos que asocian la exposición a pesticidas en concreto con daños dramáticos en las poblaciones de anfibios hay que tener en cuenta que el grupo de vertebrados más amenazado de extinción o con más especies amenazadas de extinción es el de los anfibios los anfibios están desapareciendo a pasos agigantados a lo largo y ancho del planeta aproximadamente un 70% de las poblaciones de anfibios están en declive un 70% y una de cada tres especies de anfibios está en la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o sea es un tema muy importante que muestra esa pérdida de diversidad biológica pues bien hay estudios por ejemplo muy interesantes unos realizados en la Universidad de Berkeley en California en los Estados Unidos por un científico que se llama Tyron Heiss bueno este científico se dedicó a ver los efectos que tenía un herbicida muy utilizado en el planeta que se llama Atracina entonces a niveles ambientalmente relevantes cuando los científicos hablan de niveles ambientalmente relevantes quiere decir que no es a niveles muy altos es a los niveles a los que se suele encontrar la Atracina en las charcas en los regatos en las zonas agrícolas donde se utiliza la Atracina es decir los niveles que realmente existen de Atracina normalmente en el medio ambiente pues bien a niveles ambientalmente relevantes de Atracina resulta que las ranas macho en un 10% se volvían hermafroditas siendo genéticamente machos sin embargo en cuanto a la conducta en cuanto al aspecto y en cuanto a todo lo demás se comportaban como hembras que eran cubiertas por otros machos con nulo éxito reproductivo porque eran machos no eran hembras el 75% de los machos restante un 75% tenían un grave problema de esterilidad se había producido una caída tremenda en los niveles de testosterona por los efectos hormonales de este pesticida según estas investigaciones de este científico de Taron Heiss que además ha realizado otras investigaciones tremendas allí hay cosas muy curiosas por ejemplo se estudia como en la zona donde van los vientos es decir no solo en la zona donde se utilizan los pesticidas sino hay que pensar que la fumigación pues obviamente fumigar es como si fuera humo son partículas muy finas que pueden ser transportadas a centenares de kilómetros de distancia de donde están siendo utilizados estos productos pues resulta que la zona donde eran arrastradas estas partículas de pesticidas se estaban viendo caídas de poblaciones de anfibios muy importantes por ejemplo en la Sierra Nevada de California y en otras zonas del planeta no me extenderé más ya porque tengo que ir concluyendo pero por ejemplo hay estudios muy interesantes que muestran como una serie de problemas que se producen en los anfibios muy comunes como por ejemplo ciertas deformidades que les aparecen en las extremidades son más frecuentes en charcas y hay estudios científicos realizados sobre eso donde hay mayor presencia de pesticidas o sea parece que los pesticidas algunos pesticidas afectan al sistema inmunológico de los anfibios produciendo todo esto en España hace poco habría más estudios pero no me puedo extender sobre ellos en España hace poco la Sociedad Española de Ornitología sacaba un informe muy interesante que hablaba de cómo habían caído las poblaciones de aves de pájaros en las zonas agrícolas españolas no solamente es una causa no es la única causa los pesticidas hay más causas destrucción de los hábitats eliminación de los de los ribazos de los setos de esas zonas con hierba donde unas especies pueden alimentarse o desarrollarse pero sin duda alguna es un factor muy importante de la caída de poblaciones de aves de entornos agrícolas el de los pesticidas de manera directa en algunas ocasiones puede ser por efectos reproductivos por envenenamientos y otras veces de manera indirecta porque ya es que prácticamente no hay ni saltamontes en muchas zonas el caso es que por ejemplo desde 1998 unos pájaros muy comunes antaño en nuestros campos que eran los alcaudones reales pues desde 1998 hasta ahora han caído un 57% las codornices han bajado un 53% las golondrinas esas de los poemas como el de Gustavo Adolfo Becker volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán etcétera ¿no? bueno pues esas oscuras golondrinas llegan ya en un 41% menos que en el año 1998 en parte y probablemente buena parte probablemente por los pesticidas ¿no? los cernícalos vulgares una rapaz muy característica de nuestros campos llamada cernícalo por su costumbre de cernirse que los habréis visto algunas veces os fijáis cuando vais por las carreteras que se ciernen antes de arrojarse sobre sus pequeñas presas es un pequeño alconcillo pues los cernícalos vulgares han caído un 39% exactamente igual que los mochuelos que han caído otro 39% hay que decir que a nivel de la Unión Europea esto de los pájaros que a la gente urbana le puede sonar que ¿qué me importa a mí que se mueran los pájaros? ¿qué pasa? a mí que más me da si estoy aquí bueno pues a nivel de la Unión Europea el control de lo que pasa por ejemplo con las poblaciones de pájaros al igual que con las mariposas que ha pasado también lo mismo han caído estrepitosamente en las últimas décadas es considerado un indicador de salud medioambiental y de calidad de vida de los europeos porque indica una pérdida de biodiversidad son indicadores de la pérdida general de biodiversidad y a nivel europeo ha pasado exactamente lo mismo que hemos comentado sobre España en fin el asunto de los pesticidas y ya concluyo es un asunto muy importante en la medida que podáis si podéis hacerlo primero informaros sobre este particular y si podéis apoyar campañas que vayan en el sentido de combatir la dependencia actual a nivel agrícola y no solo agrícola de los pesticidas pues desde luego es una de las mayores causas ambientales y sanitarias que en estos momentos se plantean uno de los principales retos para cualquier persona preocupada por estos asuntos a nivel mundial muchas gracias aplausos aplausos a nivel mundial lo que le haguen y no solo agrícola alım